...todos los periódicos en las comunicaciones. En el caso de la Informa Ciudad, del periódico de Forma en Ciudad, 177, dice, descubre delegada de comunicación falsa en el pueblo ubicado en Mar Marrián, 168. La jefa delegacional, Miguel Vidal, de su ciudad, listo, con un mazo y delegó, muros de una forma irregular. Evidentemente que la señora postulina fue señal de dar cada trombón, evidentemente, pero propone el efectivo en la política que está haciendo la delegación militar. Limpia, Plaza Policinita, dice, sí, donde la Plaza de los Compositores fue recusada, media reforma pública ayer, en ese espacio de esquina de Diablo, Donalde, Paz de Pinto y Alfonso Reyes, se encontraban estudiados, evidentemente, y ministeriosos que estaban ahí, y sobre todo, que hasta se han robado algunas de las imágenes de busco de algunas personas. La Plaza de Cristo Cuarto prevé en abril de octubre, en cuatro caminos, señala la empresa que la primera fase es concentrar la base del transporte. En los 20 centros, se verifica en 12 horas, parecen automovilistas para el barrio para realizar trámites vehiculares. Y otras normas urbanas, obras que le dijeron, sobre todo, en los parques donde el señor Marcelo Lebrard, que fue ex jefe del gobierno del Distrito Federal, pues ahora están abandonados muchos de los trabajos que se realizan. En el Parque México, cirugía, con el gobierno Lupa, verificentos, Franza. Bueno, ya sabemos que cobran, da una cantidad y salen sin verificar precisamente la provocación de algunos elementos de gases tóxicos. Remodelar la delegación con tiempo de espacio repetido, apuros trabajos en el Parque México. Procuraduría capitalina consigna 9.000 casos. Y se toma gobierno, asume Javier Corral, ofrece ser impunidad el nuevo gobernador, promete combatir con un sistema que será el tiempo de un país, pide a la ciudadanía trabajar juntos. Y aquí es donde va a empezar el problema, porque precisamente estamos viendo que digan la red de Duarte, confirma fantasmas, detecta, entender actividades en acción fiscal. Y ya sabemos que ahora hay cuatro gobernadores del Partido Revolucionario Institucional que están rápidamente para ser llevados a prisión por todos los fraudes. Dice, Corral, entiende a Duarte, que le llevará a prisión, auditará la aplicación de recursos desde el año 2010. Informó que contrató un despacho para investigar irregularidades de la anterior administración. PRI brinda procesos contra tres gobernadores. Solicitan información a la Procuraduría General de la República que para fortalecer argumentos titular asegura que cada militante debe tener conducta honorable. Y ya nada más lo va a descubrir después de 70 años, cuando todos los que han participado en ello, pues se llevan... Podemos decir que el Partido Revolucionario Institucional tiene el mayor número de millonarios, porque a eso se dedica que ahora el señor, quien es el presidente del PRI, pues nos quiere dar lecciones al señor Francisco Ochoa, de que quiere saludar al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, voy a leer algunos documentos de lo que ha publicado el señor en agresiones a muchos otros personajes de los partidos. Dice así, el nuevo funcionario privilegiará el diálogo de pluralidad y la unidad, dice esta respuesta al tricolor al mensaje ciudadano. Bueno, difícilmente ya los ciudadanos podemos creer. Por evasión, Procuraduría General de la República, por implicados en Peracruz, se emitió una orden de arresto y que hicieron dos audiencias. Existen 26 contribuyentes vinculados al caso, aseguran, y sobre todo el gobernador de Veracruz, pues no sabemos a la mejor gobierno del país, si sabemos que no, PRI no cede a presión en Perú, en Ochoa Reza. Sectores estatales salen de imprecia del gobernador de Veracruz, y vive al titulón, tal que colomba posibilidad de esa acción prevista para la integrada. Ochoa nombra su gabinete del PRI. La ciudadanía pidió que cambiara nuestra firma de vida realista. Desde hace 70 años, se ha pedido que cambie. Trabajará con grupo equipo de cara a procesos del 2017 y del 2018. Esto va a ser muy difícil ganar algún elemento en la Ciudad de México. Tantos derechos, muchos sin realizables, no toman en cuenta los enormes costos de aplicación o la cierta intercambilidad de economía y mercado. Mejora seguridad, dice Leaco Ramírez, en el estado de Morelos, se ha venido con muchos problemas, y se caen 15.8% delitos de alto impacto en el 2016. Cambio de poderes en Tamaulipas. Gabinete deberá presentar su 3 de 3, los 22 funcionarios tendrán presentar un decálogo. Cabeza de Vaca presenta su gabinete, anuncia creación en Tamaulipas, el sistema de evaluación de colaboradores, el licenciatilante Luis Felipe López Castro, será titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Tamaulipas, el reto de volver la paz. Hoy, después de 86 años, gobernará el estado de un partido distinto al PRI. Francisco García Cabeza de Vaca deberá regresar la paz, tal como lo prometió a Fiscal Tamaulipas. El Servicio de Administración Tributaria identificó e investiga 13.000 empresas, de las cuales solo 10.000 no cumplen con requisitos legales, y solamente han recaudado 412 millones de pesos. A Isla, en Michoacán, suspenden corridas de autobusos desde y hacia el estado. Deja paro a 30.000 parados en Morelia. Demanda de que hiciera visitar los revistas. Llega Carvalho, está en la red de corrupción. Ordena a la Procuraduría General de la República capturar a Padres. Plantea PRD ajuste de gastos a los estados y se reúne todo el gobernador del Partido de la Revolución Democrática con Alejandra Varales, Presidenta del Partido de la Revolución Democrática con los diputados de Ciclo Trano, Francisco Martín Neri, y los gobernadores Arturo Núñez de Tabasco, Ciudad de Orioles, de Ciclo Atlántico. Y aquí empezamos con una sección especialmente dedicada a nuestro pueblo de Sobrador. Y vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto para tener un poco más de tiempo para hablar sobre este cuarto módulo de lo que está sucediendo en contra de a quien fue López Obrador.